Bienvenidos a este vídeo didáctico donde trataremos los sistemas cristalinos, más concretamente el sistema cristalino cúbico centrado en las caras. Comenzaremos con una introducción, hablaremos de los materiales, así como del procedimiento experimental para realizar la construcción tridimensional del sistema cristalino cúbico centrado en las caras. La mayoría de los metales y aleaciones presentan una de las siguientes estructuras cristalinas. Cúbica centrada en el cuerpo, o BCC, con un átomo en cada vértice y uno en el centro del Q. Hexagonal compacta, con un átomo en cada vértice del hexágono, uno en el centro de las bases y tres en la capa intermedia. O cúbica centrada en las caras, o FCC, que contiene un átomo en cada uno de los vértices y uno en cada cara. Con esta construcción vamos a trabajar en este vídeo. La celdilla unidad es la unidad que se repite a lo largo de las tres direcciones del espacio. Para poder definir una celdilla unidad es necesario conocer los siguientes parámetros. Átomos por celdilla unidad, índice de coordinación, relación arista-radio y factor de cofe, empaquetamiento. En la imagen podemos ver cómo es la celdilla unidad de la cúbica centrada en las caras. El número de átomos por celdilla unidad es de 4, ya que son 4 los átomos que solo pertenecen a esta celdilla. El índice de coordinación es 12, ya que cada uno de los átomos de la celdilla está en contacto con 12 átomos. La relación arista-radio es de 4 veces el radio partido de raíz de 2. Y el factor de empaquetamiento, es decir, el volumen ocupado por los átomos respecto al volumen total del cubo, es de 0,74. El material necesario para realizar la experiencia se puede ver en las imágenes. Necesitamos de pelotas de ping-pong que harán las veces de átomos y una base triangular de base polimérica. Con este vídeo vamos a ver cómo se construye el sistema cristalino de la cúbica centrada en las caras. Comenzaremos rellenando la base triangular con pelotas de ping-pong del mismo color, en este caso naranja, llenando la totalidad del espacio. Para la segunda capa utilizaremos pelotas de color blanco. Y comenzaremos por el primer hueco que han dejado los átomos de la primera capa. Gracias. 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 La tercera capa, de color naranja también, comienza en el primer hueco que dejan los átomos de la segunda capa. Y así sucesivamente. Cada capa comienza en el hueco que dejan los átomos de la capa anterior. Gracias. 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 Como resumen, en este vídeo hemos visto el concepto de celilla unidad, los materiales necesarios, así como el procedimiento experimental para la construcción tridimensional de sistema cristalino cúbico centrado en las caras.